Escucha mi canción Madrecita, tu nombre es Dios, abnegación, luz y calor, felicidad, adoración La reina del hogar, siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor Tu nombre, Boco, Madrecita Ideal Tu nombre, Boco, Madrecita Ideal Tu vida es mi inspiración, así viví con ilusión Viejita de mi ensoñación, eres mi fe, eres mi sol Quiero tenerte junto a mí para vivir feliz los dos Para cantar y en ti confiar mis frutas y dolor Siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor Tu nombre, Boco, Madrecita Ideal Tu nombre, Boco, Madrecita Ideal Tu nombre, Boco, Madrecita Ideal